¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El trabajo científico es a veces desesperante, requiere de mucha paciencia. Se pasa usted horas y horas en el laboratorio repitiendo cierto tipo de pruebas en varias muestras. Por ejemplo, piense usted en un geólogo, visita algún lugar del mundo, esa parte puede ser muy interesante. Por ejemplo, puede usted viajar en un barco de investigación en el Océano Ártico, que no son barcos de placer, no son exactamente cómodos, pero los panoramas que ve usted son definitivamente únicos. Se pasa usted algunas semanas o incluso un par de meses en alta mar, dejando caer unos tubos de varios centímetros de diámetro. Estos tubos se clavan en el fondo del mar y cuando los saca usted están llenos de lodo, llenos del sedimento que hay en el fondo del mar. Usted anota con todo cuidado las coordenadas del lugar en donde realizó esta toma de muestras. Extrae usted la muestra, somete un cierto tratamiento para preservarla. Todo esto es trabajo pesado y lo está repitiendo a lo largo de semanas. Luego lleva sus muestras al laboratorio y viene otra etapa tediosa. Se pasa usted horas tomando muestras de distintos segmentos de estos tubos de lodo en los que puede usted apreciar una serie de bandas de distintos colores. Estas bandas representan cambios en las cosas que fueron cayendo en el fondo del mar a lo largo de los años. Utilizando varias técnicas diferentes, cada una de ellas requiere de mucho cuidado y, de nuevo, cuya práctica puede parecer tediosa, usted va leyendo la información que le brindan cada una de estas capas de lodo y obtiene usted una serie de numeritos. Viajes en lugares fríos, en barcos, pues, menos que perfectos en lo que a la comodidad se refiere. Aunque a veces la comida es bastante buena, por cierto. Es lo que cuentan las personas que se han ido de crucero de investigación. Luego, meses y meses analizando tubitos de lodo, y lo único que obtiene usted al final son columnas de números, parece la cosa más estúpida y absurda del mundo, hasta que pone usted su cerebro a trabajar y ve lo que le cuentan esos tubos de lodo y esos números. En muchas ocasiones hemos dicho, y nunca nos vamos a cansar de decirlo, que la historia de la Tierra es verdaderamente titánica. El panorama de tiempo que nos abre la ciencia es tan emocionante, tan apabullante, tan avasallador o más que los panoramas visuales que podemos encontrar en los mejores escenarios naturales. Cuando usted se pone a contemplar la enorme, dilatadísima historia del tiempo terrestre y ve las cosas espectaculares, a veces terribles, a veces casi siempre grandiosas que han sucedido a lo largo de esta historia, realmente acaba usted de emocionar. Es una emoción que no se borra nunca. Por eso hay tanta gente que se dedica a cuestiones científicas, a pesar de que aparentemente son aburridas y aparentemente son cansadas. Uno nunca se cansa de contemplar las maravillas del universo, solo que a veces para poder verlas es necesario pasar por todos estos esfuerzos y es necesario aprender a leer los números que son resultado de un trabajo de investigación. En los últimos, quizá, dos y medio millones de años, la Tierra ha estado atrapada en una edad de hielo. Vivimos ahora en una edad de hielo. Se le llama edad de hielo, lo hemos comentado en otras ocasiones, a temporadas, en las temporadas que pueden ser muy largas, en las que nuestro planeta está atrapado por momentos en el frío extremo y por momentos en un clima más o menos decente. Tiene usted, esto ha sucedido en los últimos dos y medio millones de años, temporadas con un frío aterrador, donde entre la cuarta parte y una tercera parte de la superficie sólida del planeta está cubierta con hielo, una capa que a veces puede llegar a tener cuatro kilómetros de espesor en algunos puntos. Este proceso puede durar decenas de miles de años y luego se derrite el hielo y durante un intervalo de tiempo breve, de 12 a 15 mil años, una cosa así, tiene usted un clima más o menos decente. Tiene periodos de glaciación y periodos interglaciares. La historia completa de la civilización involucra más o menos los últimos 10 mil años. Saber exactamente cuándo se originó la civilización es por el momento imposible y además, por otra parte, resulta muy difícil decidir qué significa civilización. El proceso seguramente fue gradual. Pero bueno, el asunto es que la historia de la civilización tiene más o menos 10 mil años, involucra aproximadamente 10 mil años y un solo periodo glaciar, periodos donde hace un frío muy intenso, puede acomodar fácilmente varias veces a toda esa historia. La historia de la civilización es escandalosamente breve. Si la compara usted con esta historia de los últimos dos y medio millones de años, ni le cuento si trata usted de hacer la comparación con la historia de la vida multicelular, 500, 600 millones de años, una cosa así, de la vida misma, quizá unos 4 mil millones de años, o de la Tierra, 4 mil 586 millones de años. Y acuérdese que para cuando la Tierra nació, hace una cantidad de tiempo tan espantosa que parece perderse de la vista, el universo ya era escandalosamente viejo. El universo fácilmente podía acomodar cuando menos dos veces todo el tiempo que ha transcurrido desde el origen de la Tierra hasta el día de hoy, cuando la Tierra se estaba formando. El universo ya tenía cuando menos el doble tenía como edad el doble del tiempo que ha transcurrido desde el origen de la Tierra hasta ahora, cuando la Tierra se formó. Estos panoramas de tiempo son espectaculares, sobre todo cuando usted empieza a ver lo que ha sucedido a lo largo de estos miles y millones de años. En los últimos miles de años es claro que una buena parte, por ejemplo, del continente europeo, una fracción muy importante del norte del continente americano y otras grandes regiones de la Tierra han estado cubiertas con hielo. Y luego el hielo se ha retirado a veces con tanta rapidez que la corteza de la Tierra no ha tenido tiempo de recuperarse. Si usted explora la naturaleza geológica de lugares como el norte de Europa, verá que en muchos lugares el suelo parece estarse levantando. La mejor explicación es porque durante miles de años estas zonas estuvieron cubiertas por unas capas de hielo de varios kilómetros de espesor que deben haber pesado una cantidad verdaderamente horrorosa de toneladas. Se retira con bastante rapidez esta agua en cuestión de pocos miles de años y la corteza de la Tierra que había sido comprimida por ese hielo está recuperando poco a poco su forma. Todavía ahora podemos ver cómo sigue recuperando su forma la corteza de la Tierra en el norte de Europa cuando estamos ya cerca del inicio de la siguiente glaseación. ¿Qué tan cerca? Pues quién sabe que podrían ser 200 años, podrían ser 2000. No se me preocupe demasiado. Hay otras cosas de qué preocuparse en la actualidad. Bueno, ¿de qué le vamos a platicar el día de hoy? Los Ángeles y yo estuvimos revisando algunos artículos publicados en las revistas más fuertes del mundo de la ciencia y encontramos uno muy interesante en donde usted puede, bueno, es que todos son interesantes cuando usted le sabe buscar el caminito. Elegimos este porque arranca hablando de una cosa muy técnica que parece aburrida, inútil. resulta que este grupo de investigación se puso a analizar estas muestras de sedimento del fondo del océano ártico y encontraron que muchos puntos diferentes separados por muchos kilómetros pasaba el mismo fenómeno. Cuando usted se pone a estudiar estos sedimentos marinos, una cosa que se hace de manera más o menos estándar es medir la concentración de un elemento químico muy peculiar, el torio, en particular de un isótopo, el torio 230. Hemos platicado mucho de los isótopos, casi todos los elementos químicos vienen en varias presentaciones, todas esas presentaciones o isótopos reaccionan químicamente de la misma manera. Usted puede hacer agua perfectamente bebible con todos los isótopos estables del oxígeno, no le conviene hacerlo con los isótopos radioactivos por razones obvias, pero el agua que hace usted con oxígeno 16, 17 y 18 sabe igual y tiene el mismo efecto en las alas. La única diferencia es que el oxígeno 16 es más ligero que el oxígeno 17 que a su vez es más ligero que el oxígeno 18. Estos numéritos le dicen a usted cuál es la cantidad total de partículas en el núcleo del átomo. Acuérdese que todos los átomos están hechos para no meternos en demasiados relajos de protones y neutrones, de protones positivos y neutrones neutros. Lo que le da identidad a un átomo es la cantidad de cargas eléctricas positivas en el núcleo. Es decir, lo que le da identidad a un átomo de oxígeno es el número total de protones positivos. Un átomo que tiene ocho protones atrae a ocho electrones que se distribuyen de una manera muy peculiar siguiendo las reglas de la mecánica cuántica y eso es lo que le da a ese átomo su capacidad para unirse a otros elementos y formar moléculas. Si usted cambia el número de protones de un átomo ese átomo deja de ser de oxígeno y se vuelve otra cosa. Si le quita dos protones a un átomo de oxígeno se convierte en un átomo de carbono. Ahora, usted puede tener átomos de oxígeno con ocho protones positivos y que tengan ocho, nueve o diez neutrones neutros en el núcleo. El número total de partículas puede ser de dieciséis, diecisiete o dieciocho. Lo que hace que esos átomos sigan siendo de oxígeno es el número de protones. Bueno, en el caso del torio es un elemento químico que en todas sus circunstancias es radioactivo. Todas las variantes del torio son radioactivas. Se conoce entre seis y siete. Bueno, los siete isótopos más conocidos, más abundantes del torio son el torio 227 al torio 234. El torio 230 es muy escaso. Si usted junta un montón de átomos de torio tomados al azar de la Tierra encontrará que sólo el 0.02% son de torio 230. Casi todos los átomos de torio que encuentra usted en la naturaleza son de torio 232. El torio 230, como todos los elementos químicos radioactivos, tiene una vida media. si toma un kilo de torio 230 y se espera un tiempo, la mitad de esos átomos reventará. Todos los elementos químicos radioactivos están hechos de átomos inestables que de manera impredecible a nivel individual revientan. Es un poco lo que pasa con nuestra vida como personas. No se puede predecir cuándo y de qué manera va a morir una persona. Cuando nace usted no sabe cuál va a ser la historia vital de esa persona. Vaya, aunque estudie los genes, usted puede encontrar que esta persona tiene genes que le predisponen al cáncer y a lo mejor esta persona muere en un accidente de automóvil. Usted, sin embargo, sí puede darse una idea de cuál es el promedio de vida de la gente en un cierto ambiente. Usted sabe que para cuando un cierto grupo de personas que vive en una cierta región del mundo tenga por inventarme algo 50 años o 60 años, la mitad de esas personas habrá muerto ya. Esa es la vida media. ¿Cuánto tiempo pasa para que se reduzca a la mitad el número de cierto tipo de átomos radioactivos? Entonces, si usted tiene un kilo de átomos de torio 230, tiene que esperarse 75.400 años para que la mitad de esos átomos reviente. Usted puede seguir detectando un elemento químico radioactivo más o menos hasta 10 vidas medias después de su formación. Significa que usted puede detectar torio 230 en muestras que tengan como tres cuartos de millón de años, 754.000 años aproximadamente. Si usted está estudiando rocas que tengan menos de esa edad y le sirve de algo estudiar el torio 230, lo va a poder detectar sin problema. Bueno, ¿y para qué demonios quiere uno estudiar el torio 230? Espéreme, para allá vamos. ¿De dónde viene el torio 230? El torio 230 viene de la destrucción de átomos de uranio. Cuando la Tierra se formó hace más de 4.586 millones de años era rica, relativamente rica en átomos de uranio. Todavía lo es. La variante más común de uranio tiene una vida media de 4.500 millones de años. Significa que en la Tierra existen aproximadamente en términos toscos la mitad de los átomos de uranio que existían cuando se integró nuestro planeta. Todavía quedan muchos átomos de uranio. Estos átomos de uranio son especialmente abundantes en rocas de origen volcánico. Los átomos de uranio son todos radioactivos. Todas las variantes del uranio son radioactivas. Es el primer elemento químico radioactivo. Si usted le pone demasiados protones a un átomo, demasiados protones positivos, la repulsión eléctrica entre todas esas partículas positivas metidas en un espacio tan pequeño, el núcleo de un átomo mide la diezmilésima parte de una diezmillonésima de milímetro, hace que este núcleo se vuelva inestable. Si pone usted demasiadas partículas, 92 de ellas, la repulsión eléctrica entre ellas vence a la fuerza nuclear fuerte que es la que mantiene unidos a los protones en el átomo de oxígeno a pesar de la repulsión eléctrica entre los ocho protoncitos. Los átomos de uranio por eso son inestables y cuando revientan arrojan parte de su contenido, el núcleo del átomo se resquebraja, se rompe en varias partes, una, dos, de dos, tres, cuatro partes. Los átomos, cuando un átomo de uranio revienta, lo que queda puede ser un átomo de uranio con menos partículas o puede ser un átomo que esté más abajo en la tabla periódica. El átomo que tenía originalmente 238 partículas ahora tiene menos partículas en el núcleo. Hay varios, los átomos resultantes de la descomposición del átomo original de uranio 238 pueden ser varios. Hay varios mecanismos de fragmentación del átomo de uranio 238. Los átomos resultantes pueden ser los radioactivos. Cuando son radioactivos esos átomos a su vez se rompen en otros átomos que a su vez también pueden ser radioactivos. Hay toda una secuencia de desintegración para el átomo de uranio y esta secuencia de desintegración está ramificada. Si un átomo de uranio se puede romper de varias maneras diferentes y en cada uno de esos casos el resultado puede ser un átomo que a su vez es radioactivo que luego se rompe en otros átomos que luego se rompe en otros átomos. Al final de todo este proceso generalmente acaba usted con una variedad muy particular de plomo el plomo 208 si mal no recuerdo. Bueno, cuando los átomos de uranio se rompen de manera natural con frecuencia producen átomos de torio de distintos tipos en particular torio 230 en particular para el caso que nos ocupa. Si el torio 230 se produce por el reventar de átomos de uranio y esto explica por qué encuentra usted ahora átomos de torio 230 4.500 millones de años después de la formación de la Tierra cuando los átomos de torio 230 que pueda tener usted metidos en un frasco desaparecen por completo por desintegración radioactiva antes de un millón de años. Es claro que hay algo que está produciendo continuamente átomos de torio 230 y ese algo es el uranio que encuentra usted en cantidades importantes en rocas de origen volcánico. Por cierto por eso es mala idea lo hemos comentado en otras ocasiones tener planchas de granito o de alguna otra roca de origen volcánico en una cocina o en un baño a menos que estos lugares estén bien ventilados. Cuando revientan los átomos de uranio entre otras cosas además de que producen radioactividad por sí mismos generan otros elementos radioactivos como el radón que son gaseosos. De las planchas de uranio está resumando continuamente una pequeña cantidad de radón y este gas radioactivo puede llegar a concentrarse en algunos sitios por ejemplo en una cocina mal ventilada que tenga una plancha de granito y si usted trabaja allí frecuentemente está respirando átomos radioactivos que entran hasta el fondo de sus pulmones y eso puede aumentar la probabilidad de tener cáncer de pulmón. En algunos lugares de los Estados Unidos por ejemplo se recomienda ventilación especial para los sótanos por el tipo de roca que se encuentra abajo de ciertas zonas habitables. Es relativamente fácil que ese radón que está siendo producido por rocas que están varias docenas de metros abajo de una casa vayan abriéndose camino y se empiecen a concentrar en los sótanos. Y esto también puede ocurrir con rocas que se forman a partir de la descomposición de rocas volcánicas. Por ejemplo algunas formas de pisar son producidas por la desintegración de rocas como el granito que son relativamente ricas en uranio. Se forma un tipo de roca que se llama lutita que con el paso del tiempo y como consecuencia de fenómenos geológicos se convierte en pizarra. Por eso también tener planchas de pizarra para decorar una casa puede no ser muy buena idea a menos que la casa esté bien ventilada. Esto no pasa con todas las pizarras por cierto pero ya no estamos saliendo del camino. Los átomos de torio 230 entonces se forman por la descomposición de átomos de uranio. Ya nos estamos acercando al meollo de la historia porque estos señores y señoras se ponen a estudiar tubos de lodo con sedimentos antiguos y le miden la cantidad de torio 230. Resulta que en el agua de mar encuentra usted muchos minerales. El agua de mar se forma a lo largo de millones de años por lo que cae en la superficie terrestre en forma de lluvia por ejemplo y que llega hasta el mar después de haber pasado por encima de muchas rocas. El agua de los ríos disuelve activamente muchos minerales que encuentra en las montañas y en los valles y esa agua cargada con minerales va a parar el mar. Algunos de estos minerales como el cloruro de sodio se van concentrando poco a poco con el paso de millones de años por eso el mar es salado. Aunque el agua que alimenta a los océanos es dulce. Entre otras cosas el agua de los ríos puede disolver pequeñas cantidades de minerales que tienen uranio y ese uranio llega al agua de mar. Los átomos de uranio pueden llegar a formar compuestos químicos que son solubles. Cuando un compuesto químico es soluble se queda disuelto en el agua de mar por mucho tiempo. Tiempo suficiente para que los átomos de uranio en general revienten. Cuando los átomos de uranio revientan entre otras cosas producen torio 230 y el torio 230 es prácticamente insoluble. Entonces cuando revienta un átomo de uranio puede producir entre otras cosas torio y el torio inmediatamente se sale de la solución empieza a pegársele a cualquier granito de lo que sea que esté flotando en el agua de mar y acaba hundiéndose al fondo del mar. Si usted toma muestras recién depositadas en el fondo del agua en muchos lugares del mundo va a encontrar que esos sedimentos tienen cantidades detectables de torio 230 no cantidades gigantescas no se preocupe eso no significa que el fondo del mar sea radioactivo pero si encuentra una concentración mucho mayor de torio 230 aunque sea minúscula que la que encuentra en otros ambientes. Ahora ¿cuánto torio 230 encuentra usted en una muestra de lodo tomada en el fondo del mar? Depende de la rapidez con la que esté lloviendo sedimento de la parte superior del mar. Si tiene usted una zona del mar en donde se está depositando rápidamente sedimento es más probable que la concentración de torio sea muy grande. Cuando revienta un átomo de uranio que esté en solución en el agua de mar generatorio y ese torio rápidamente se sale de la solución. Esos átomos de torio son pequeños granitos que son demasiado pequeños para caer por sí mismos al fondo del mar. El golpeteo de las moléculas de agua los mantienen flotando pero estos granitos tarde o temprano se le pegan a algo duro por ejemplo a la concha microscópica de algún bicho que vive en el agua de mar que forma parte del plankton una diatomea un foraminífero o cualquiera de los miles y miles de tipos de organismos de especies diferentes que integran el plankton. cuando se pega este torio se va al fondo del mar junto con estos los microesqueletos de estos organismos. Entonces el torio continuamente se está formando en el agua de mar. Si los átomos de torio quedan solos generalmente el golpeteo de las moléculas de agua los mantienen flotando hasta que se desintegra pero si logran pegarse con algo sólido ese torio se va al fondo del mar. Si usted mide la concentración de torio en los sedimentos echándole un poquito de matemáticas y con la experiencia de los geólogos usted puede estimar el ritmo con el que se estaba depositando sedimento en un lugar del mar. Hay lugares en donde por ejemplo se deposita un centímetro de sedimento al año y eso es mucho. Hay lugares en donde se deposita un centímetro de sedimento cada siglo. Hay lugares en donde un centímetro de sedimento representa más de mil años de lenta deposición de sustancias del agua de mar. Si usted quiere empezar a estudiar la historia de la vida le conviene empezar a estudiar el fondo del mar sea el fondo del mar actual o el fondo del mar fósil en las rocas antiguas. si las rocas no son muy viejas usted puede utilizar la técnica del torio 230 para estimar con qué velocidad se estaban acumulando los sedimentos. Entonces si sabe usted que cada centímetro representa mil años y tiene usted un trozo de roca de 100 metros de espesor puede usted empezar a calcular en qué año en qué año antes del origen de la humanidad se comenzó a depositar ese material y en qué año dejó de depositarse. Usted puede estudiar los fósiles allí y puede ver cómo fue el proceso de evolución y ponerle años al proceso de evolución. También puede estudiar la evolución misma de las rocas de nuestro planeta. Los cambios en el ritmo de la deposición de sustancias en el agua de mar le dicen a usted qué cambios climáticos geológicos y de otro tipo experimentó un océano a lo largo de su historia. De la historia de los sedimentos le cuenta a usted mucho de la historia de la tierra y de la vida. Por eso la disciplina conocida como sedimentología es extraordinariamente apasionante aunque su nombre no lo revele. Es bueno es que qué rincón de la ciencia no es delicioso pues pero este es particularmente llamativo. Bueno entonces no sólo por divertirse sino o por experimentar la emoción del pasado sino por realmente ponerse a estudiar la historia del océano glaciar ártico es que estos investigadores se pusieron a estudiar sedimentos depositados durante los últimos 450 mil años. El torio 230 lo encuentra usted en cantidades apreciables precisamente en rocas que tengan 450 mil años de edad o menos. Si usted encuentra un cambio en el ritmo de deposición de torio 230 eso podría significar un cambio en la salinidad del mar. Cuando el mar está muy salado es porque hay muchas fuentes que contribuyen con sedimentos a la sal del mar. Si tiene usted una zona del océano a donde desembocan muchos ríos que están erosionando muchas montañas esos ríos llevarán muchos sedimentos que entre otras cosas tendrán mucho uranio que generarán mucho torio 230. Si se encuentra usted con una zona del mar que durante un periodo largo no recibió aporte de agua salada por mucho tiempo entonces la cantidad de torio 230 que va a encontrar usted va a disminuir. Los sedimentos que se forman en el fondo de esos mares están empobrecidos en torio 230. Bueno, normalmente cuando usted estudia rocas provenientes del fondo del mar de distintos lugares bueno, núcleos de lodo como los que le acabo de mencionar provenientes del fondo del mar de muchos lugares del mundo usted encuentra variaciones importantes en la cantidad de torio por esto que le acabo de comentar pero lo que encontraron estos investigadores es que en los mares del norte y en el océano glaciar ártico encontraron que en los últimos 200.000 años hay varias etapas en donde simplemente no hay torio 230 y esto sí que es muy raro para que tenga usted un cuerpo de agua en donde no se acumula a torio en los sedimentos del fondo este cuerpo de agua de arranque tiene que estar hecho de agua dulce porque el agua salada tiene en solución entre otras cosas átomos de uranio y esos átomos de uranio pueden permanecer en esa agua por millones por miles de millones de años y tarde o temprano algunos de esos átomos revientan y tarde o temprano algunos de esos átomos se vuelven a torio 237 al fondo del agua si usted tiene sedimentos que no tiene nada de atorio 230 lo primero que piense usted es que estos sedimentos se formaron en el fondo de un lago que no tiene afluentes importantes es uno de estos lagos como los que hay en muchos lugares en Escocia por ejemplo en donde no desembocan grandes ríos son lagos que no están perdiendo agua con rapidez y no le están capturando con rapidez son lagos que tienen agua fósil agua que no ha no se ha salido de allí en muchísimo tiempo entonces lo más probable es que los átomos de uranio que pudieran haber estado en solución cuando se formó ese lago ya reventaron y ya formaron torio 230 que se fue al fondo del lago y luego cayó encima más sedimento donde ya no hay torio 230 bueno eso lo puede usted esperar en un lago pero en el océano ártico en el mar del norte pues eso que onda el océano ártico está conectado con el atlántico y el pacífico es por sí mismo un océano pero bueno está conectado con los dos más grandes y se sabe que en los últimos millones de años los continentes no han cambiado lo suficiente como para formar un cerco de roca alrededor del océano glaciar ártico entonces ¿por qué hay una etapa que comenzó hace 150 mil años y terminó hace 131 mil años en donde los sedimentos no tienen nada de torio también hay otra etapa que comenzó hace 70 mil años y terminó hace 62 mil años y parece que hay otra etapa que ocurrió hace 15 mil años la respuesta es quien sabe pero si está si es la pregunta es muy inquietante una de dos o las conclusiones que estamos sacando sobre el torio son equivocadas y eso afectaría muchísimos trabajos científicos o que es lo más natural algo pasó en estas etapas que hizo que el océano glaciar ártico quedara aislado del resto de los océanos ¿qué podría ser esto? bueno si usted hace un perfil submarino de la zona del océano ártico y los mares del norte encontrará que en el centro del océano glaciar ártico la profundidad puede ir puede variar entre los 3 y 4 mil metros es un océano muy profundo pero en las orillas por ejemplo cerca del estrecho de Bering la profundidad es de unos pocos centenares de metros y lo mismo del otro lado del océano en lo que se llama la cordillera de Groenlandia y Escocia esta cordillera subacuática forma una pared de roca que en la actualidad se encuentra a pocas docenas de metros por abajo del nivel del mar igual que el fondo del estrecho de Bering y si usted sigue revisando todo el perfil toda la orilla del océano ártico y de los mares del norte va a encontrar cordilleras equivalentes es casi casi como si el océano ártico fuera un cráter que actualmente está cubierto por agua las orillas de ese cráter apenas quedan cubiertas por el agua solo que hay un detalle muy interesante si usted ve las fechas que le acabo de mencionar y busca la historia de las glaciaciones en los últimos dos y medio millones de años verá que estas fechas en donde desaparece el torio coinciden con épocas especialmente frías cuando la tierra estaba cubierta con capas de hielo especialmente gordas ese hielo está hecho de agua y esa agua vino del mar tenemos más o menos claro que cuando hay una glaciación el nivel general del mar disminuche en varias docenas de metros quizá en más de 100 en algunos casos por eso el estrecho de Bering permitió el paso de personas en la última glaciación y lo hizo en más de una ocasión en cada glaciación fuerte cuando hacía mucho frío mucho del agua que antes estaba en el mar era transportada por los aires y cayó en forma de nieve y se volvía hielo en los continentes el nivel del mar disminuía lo suficiente para que esa zona de roca que une al continente asiático con el continente americano quedara por encima del nivel del mar se considera que podría ser una de las zonas arqueológicas más interesantes del mundo solo que actualmente está debajo del agua y como además es un sitio estratégico para el paso de submarinos nucleares no es un lugar en donde fácilmente le den a usted permiso de investigar y es un lugar muy difícil para hacer investigaciones las corrientes de agua son muy intensas el frío es muy fuerte es un lugar peligroso y generalmente no hay presupuesto para hacer muchos trabajos en lugares peligrosos se necesitan barcos especiales y equipo especial ya sabe que a la ciencia rara vez le dan dinero o suficiente el asunto es que todo parece indicar que durante la la última glaciación por ejemplo y la penúltima también hubo momentos en donde el océano glaciar ártico que estaba cubierto por hielo perdió perdió mucha de su agua salada porque quedó aislado del océano pacífico y del océano atlántico esto si esto es cierto entonces eso significa que el clima de la tierra debió ser debió cambiar de una manera mucho más extrema de lo que creíamos en estas fechas porque sabemos que muchos de los patrones climáticos fundamentales del planeta están controlados por las corrientes de agua fría y caliente que parten bueno depende del punto de parte que usted escoja pero que parten de las zonas frías del planeta y terminan en el ecuador estas corrientes de agua son las que distribuyen las diferencias de temperatura importantes en el planeta y si se cortan estas corrientes de agua entonces puede haber cambios climáticos muy fuertes mucho más grandes de lo que se esperaba parece que eso es lo que podría haber ocurrido en aquella época con el océano glaciar ártico bajó el nivel del mar por el fenómeno que le mencioné hace rato el océano glaciar ártico quedó cubierto con un tapón de hielo el hielo está hecho siempre de agua dulce y el agua del fondo el agua que formaba el cuerpo de este océano pues la sal se comenzó a depositar poco a poco en el fondo del mar y durante miles de años la concentración de sales en el agua del océano ártico empezó a disminuir la única agua que era aportada a ese océano provenía de la cubierta de hielo que está hecha de agua dulce así que se dulcificó el agua del océano ártico esto revela entonces muchos aspectos interesantes que incluso tienen que ver con la evolución de especies muy vistosas como los osos polares que viven nada más en el polo norte esto podría explicar por qué los osos polares han sobrevivido a épocas en donde la capa de hielo del norte prácticamente ha desaparecido en otra ocasión vamos a platicar del asunto pero existe una relación genética muy estrecha entre los osos polares y algunas variedades de oso grizzly entonces podría ser que en algunas épocas de la historia reciente de la tierra los osos polares aparentemente desaparecen porque desarrollan piel oscura pero eso es otra historia esto lo que revela entonces es que los patrones climáticos de nuestro planeta son mucho más complejos de lo que pensábamos y pueden ser alterados por causas que apenas estamos empezando a conocer como esta la historia del clima terrestre sigue siendo un libro abierto listo para que lo lo estudiemos y saquemos conclusiones de él lo poco que hemos aprendido de la evolución del clima terrestre no es suficiente para sacar conclusiones tan grandiosas como estar seguros más allá de toda duda que existe un fenómeno de calentamiento global antropogénico esa es otra historia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias